En estos momentos están llevando a cabo trabajos de rehabilitación de uno de los puentes peatonales que se ubican en la salida de Cárdenas Aguimanguillo. En este caso, ustedes están viendo, están llevando a cabo estos trabajos en uno de los puentes que está ubicado en la primera entrada de la colonia Jacinto López. Como ustedes están viendo, están ocupando uno de los carriles de, perdón, con las imágenes, en uno de los carriles en el sentido Cárdenas Aguimanguillo, por lo que nada más está habilitado el carril de alta para la circulación. Por esta razón, les recomendamos que circulen con mucha precaución en esta zona. Este es el reporte que les traemos. Yo soy Pepe Rueda para El Heroico, el portal de noticias líder. Quieren información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas. Tengan un excelente día.